Angie, ¿dónde te encuentras? Estoy en una casa. Pero está como abandonada. Es de noche. Hay unos jóvenes. Están como visitando este lugar de noche. Hay una joven en especial que tiene como un poco de miedo. Les está diciendo como al resto de que se devuelvan, de que no continúen más como en ese lugar. Siento que la que está hablando es la señora Olga. ¿Cuál es el nombre de ella en esa línea de tiempo? Francesca. ¿Cuántos años tiene? Veintitrés. ¿Qué línea de tiempo nos encontramos? Mil setecientos. ¿Qué parte lo lograma? España. Muy bien. Continúa. ¿Qué sucede con Francesca? Que en la actualidad es la señora Olga. Sus amigas les está diciendo que no sea como miedosa. Que simplemente continúe. Ella le dice que no. Que simplemente no es por miedo. Simple quiere como regresar a su casa temprano. Puede que su padre ya se haya como enterado de que no está en su habitación. Y puede ser como más difícil para ella. Todas sus compañeras les está como dando la espalda. Le dice que si se quiere como devolverlo puede hacer como ella sola. Francesca se encuentra como un poco como triste ya que tiene como que devolverse sola y sus compañeras, sus amigas que la trajeron acá ya no quieren como sacarla del lugar ya que ella no recuerda como bien el camino. Ella decide como acompañar a las amigas, decide como acompañarlas hasta donde ellas quieran como entrar a este lugar. Francesca es como la última. Ella es como la que más siente. ¿Qué? Ella simplemente está como siguiendo como algo. Se está alejando un poco de sus compañeras. Está entrando como a una habitación. Bueno, una de las tantas habitaciones que hay en este lugar. Está empezando como a tocar las paredes. Es como si ella sintiera que algo estuviera ahí. Ella empieza como a tocarla. Como si fuera tocando una puerta. Ella empieza como a correr algo. Encuentra como un hueco. Sus compañeras la están como escuchando. Como se sorprende. Una de ellas decide como entrar y que las otras como la sigan como a este lugar. Este lugar la lleva como a una especie de sótano. Están llegando. Este es como si fuera como un pequeño altar. Tiene como las sillas como de una iglesia. Y tiene algunas esculturas. Tiene una calavera. Bueno, es un esqueleto. Sí. Y tiene como un vestido blanco. Entiendo. Así como... Bueno, como así de novia. Correcto. ¿Quién acompaña a Francesca en ese momento? Hay muchos desencarnados en este lugar. Sí. Y en ese lugar exactamente hay como cuatro entidades. Muy bien. Vamos a mirar qué hacen ellos ahí en este momento. Continúa. Hay como sillas de iglesia. Hay como una manta blanca que las está tapando. Hay una de ellas que da como... Le da como curiosidad. Y simplemente las quita. Y hay como personas. Personas ya como muertas. Sí. Muertas. Pero están ahí. Simplemente como que murieron ahí. Momificadas. Sí. Así es. O sea... Francesca simplemente dice que no es bueno como estar acá. Que siente como algo extraño. O sea, que es como una escena de terror. Así es. Es como... Sí. Así es. Pero esto... Está abandonado. Correcto. Nadie... ¿Qué hacen ellas ahí? Continúa. Francesca le está diciendo a sus compañeras que ya es suficiente. Que ya deberían como... De regresar. Una de ellas les está diciendo que simplemente quieren como... Venir a comprobar. Como algo que hablan como de este lugar. De que si es verdad que acá suceden como cosas... Eh... Paranormales. Esto es como lo que están... Investigando. Francesca lo único que les dice. Y es como... Muy insistente. Le dice a sus compañeras que ya no... Como sigan más. Que ya deberían como... De irse. De ese lugar. Y... Una de ellas le dice que sí. Está como apoyando a Francesca. Le dice... Que sí. Es verdad. Ya deberían como de irse. En ese momento empieza como... Eh... Los desencarnados que hay en este lugar. Empiezan como... A mover cosas. Como para que... Ellas empiecen como a sentir un poco de miedo. Francesca es la única que no siente ese miedo. Simplemente que ella... Puede como percibir... Eh... Esa energía... De... De ese... O sea... Hay como alguien... Hay un desencarnado parado al frente de ella. Ella no lo está viendo. Simplemente siente como esa presencia. Esa presencia ahí. Tiene habilidades... Sensoriales. Mucho... Más diferentes... A una persona normal. Así es. En ese momento... Eh... Todas están como gritando. Están como muy asustadas. Francesca les está diciendo que ya es mejor... Que le hagan caso a ella esta vez. Puede sacarlas de acá. Francesca lo único que hace es como caminar. Como buscando una salida para sacarlas de este lugar. Hay una de ellas que les está como diciendo que es por acá. Francesca le dice que no. Están como discutiendo entre ellas. Es como si fuera... Bueno, es como si se hubiese cambiado el camino para salir de este lugar. O sea que algo... Es como si no recordaran. Claro. Pregúntale a la luz que quien produjo ese efecto paranormal. Para ellas perder el camino. Las entidades que hay en este lugar. Entendido. Cambiaron... La perspectiva precisamente de... De ese lugar. ¿Qué más sucede? Francesca les está diciendo que simplemente la dejen pensar. Le dice que solamente necesita como un... Un momento para pensar. Para buscar la salida. ¿Qué más sucede? Francesca es la única que da como con la salida. Es como si eso ya se hubiese devuelto como un laberinto. En ese momento ellas están saliendo de este lugar. Francesca lo único que hace es como caminar... No dando la espalda. Simplemente caminando hacia atrás pero saliendo de este lugar. ¿Sí me hago como entender? Correcto. Lo que está haciendo es... Caminando hacia la salida de espaldas. Así, como dándole la espalda a la salida. Entendido. Como ella simplemente sale viendo fijamente como el lugar. Es como eso. Para no darle a la espalda precisamente a lo que queda en ese lugar. Así es. ¿Por qué lo hace? Sus compañeras les está como preguntando el por qué lo está haciendo. Ella simplemente responde que es algo que sus padres y pues toda su familia le ha enseñado desde que ella nació. Es como hacer esto para que nada, como de lo que haya en ese lugar, se venga con ella. Es como eso es lo que responde. Continúa. ¿Qué más sucede? Francesca les está diciendo a sus compañeras que no deberían como devolver a ese lugar y menos solas. Esta vez fue porque ella vino, pero a la próxima no saben si pueden salir de ese lugar. Francesca les está hablando así, como con un tono muy alto a sus compañeras. Pregúntale a la luz por qué Francesca encontró la salida y las pudo ayudar. ¿Qué la ayudó a ella a no dejarse engañar de las entidades? No, dice Sion de Alfa que es como su instinto. Intuición. Sí, eso, la intuición. Simplemente se dejó como guiar de eso, más allá del miedo. O sea, es como si el miedo bloqueara eso. Claro, y ella lo apartó. Sus compañeras también lo pudieron hacer. Simplemente que dejaron como que el miedo fuera más fuerte. Correcto, ella apartó el miedo y utilizó su intuición para poder salir precisamente de ese lugar. Muy bien, vamos más adelante en el tiempo y miramos qué sucede con Francesca. Año 1700 en España, que en la actualidad es la señora Olga. Uno, dos y tres. Francesca ya tiene una familia. Vive con sus hijos, sus tres hijos. Con su esposo. Su esposo es un poco más mayor que ella. Vive un poco como a dos casas, la casa de su madre, de su familia. Francesca le está diciendo como a su esposo que va a salir un momento. Él le está diciendo que no, que no debería como de salir. Que él necesita como estar en compañía de alguien. No quiere estar como solo en la casa. Ella le dice que no va a tardar mucho. Francesca decide simplemente dejarlo. Francesca se va para su casa. La madre le está diciendo que está un poco como enojada con ella. A Francesca le dice que porque siente como algo raro acá en la casa, como si algo sucediera. Su madre le dice que sí, simplemente le está expresando que a su padre no le gustó como, o no le gusta como este hombre, que esté en la compañía, que esté sola como con él en la casa. Francesca le dice que él es un buen hombre, no es malo. Su madre simplemente lo que le responde es que su padre no cree eso, ni tampoco sus hermanos. Francesca le está como dejando claro que ya no lo va a dejar, simplemente es como la persona la que ya escogió, y pues realmente deben como de respetar eso. Su padre la está escuchando y le está diciendo que acá no vuelva. Está como echando de la casa. Le dice que hasta que ellos no sepan o se enteren de que él ya no está viviendo ahí con ella, tal vez pueda entrar a la casa. Francesca simplemente le dice que está bien, no discute. Le dice a su madre que está bien. Así va a ser. Este hombre la está esperando afuera. Le tiene como la puerta adentro abierta. Él está sentado como casi, bueno, ahí en la entrada. Él está como preguntando que le dijo como la familia. Ella le dice que nada, que nada le dijo. Él está como diciendo que sí. Que él todo lo escuchó, todo lo vio. Ella simplemente se le ríe, le dice que no puede ser. Le está como queriendo decir que también diga como eso. Le dice que es como mucha distancia para que él hubiese escuchado eso o algo. O visto. Él la está como cogiendo. De su ropa. Ella le está como diciendo que no la coja como de esa manera. Él le está diciendo que le advierte por última vez. Que él quiere saber que le estaba diciendo su madre. Ella le dice que nada. Muy posesivo. Una persona muy manipuladora. Este, este señor que es el esposo de Francesca. Año 1700. Cientes. Que fue el esposo de Olga en esta línea de tiempo actual. Así es. Es el mismo. Igual que sus, sus tres hijos. Sí. Así, sí. Simplemente que es como algo más allá. De lo que está como ocurriendo en su momento. Pues en ese momento. De que él le insiste mucho a Francesca. Que le diga como realmente que es lo que le dijo como la madre. Ya que él lo había escuchado. Ya. Está como muy insistente como en esa parte. O sea, que él se molesta porque hable con la mamá. No. Es por lo que le dicen. Ya. De él. Ah, entiendo. Porque la mamá seguro le habla mal de su esposo. Le dice que déjelo. Tal vez. Inclusive que no es muy bienvenido en la familia. ¿Es así? Así es. Pero es que es más allá. O sea, él le afirma a ella que puede escuchar. Incluso ver. Ah, entiendo. Ella simplemente se le ríe en la cara y le dice que eso no puede ser. Eso no es verdad. Y pregúntale a la Lucía si tiene esas facultades de poder hacer eso. Así es. Pero no son facultades. Ah. De una persona normal. Ya que eso pues realmente. Pues es algo. No creíble. Esa intervención de las entidades. Quiero decir. Así es. Los demonios son los que hacen posible que él le escuche. Vea. Y se traslade. Hacia donde esté ella. Así es. Ah. Interesante. Continúa. ¿Qué más? Está como tratando como de cogerla para que ella misma le diga como con sus propias palabras lo que la familia de ella le dijo. Ella le está diciendo que nada. Se sigue como cerrando de que nada. Ese hombre la coge muy fuerte de su cuello. La está cogiendo muy fuerte del cuello. Ella le dice que le está pasando. Él le dice que le da como una última oportunidad para que le diga. Ella le dice que está bien que le va a decir todo. Francesca le está diciendo todo lo que le dijo la madre y lo último lo que le dijo su padre. Incluso que la echó de la casa. Este hombre se llena como de mucha ira. Ella le dice que simplemente no prestó atención a eso. No cree en nada de eso. Le está diciendo que más vale que no lo haya como creído. Él le dice que tiene que como solucionar algunas cosas. Ella le dice que está bien, no pasa nada. La luz me está adelantando el tiempo. Francesca está como en la parte de afuera de la casa. Hay como un pequeño jardín. Y al lado hay como una caja. Es como una caja, pero de arena. Ahí está jugando uno de sus hijos. Francesca tiene como las ganas, como esas ganas de ir a visitar a su familia. Pero siente como ese rechazo. Que le está como haciendo su familia. Este hombre está como dentro de la casa. Hay como un pequeño cuarto como debajo de unas escaleras. Hay como toda la familia de Francesca. Incluso hay también algunos familiares de los padres. Él la tiene colgada. La está como pegada a la pared. En ese momento lo que hace. Un efecto de brujería que está realizando él contra esa familia. Así es. Incluso a ella y pues a sus hijos. Porque a los padres de Francesca. ¿Qué entidad hay ahí acompañándose el proceso? Es un híbrido. ¿Cuánto mide? Dos diecinueve. Cuando dices híbrido es porque es qué? Es como caimán. Sí. Con partes en su cuerpo como de serpiente. En ciertas partes. O sea que es un reptil. Incluso como la cola. Entendido. No es de un reptil sino de una serpiente. Correcto. O sea que es un reptil. Con partes. Animales de una serpiente. Sí. O sea que es un híbrido. Muy bien. ¿Qué hace el híbrido en ese momento cuando él está realizando ese trabajo de brujería? Es como si en ese momento ahí él empezara como a decir lo que quiere y es como si lo escuchara. O sea es como si él supiera que alguien lo está escuchando. Correcto. En ese momento es como si la entidad lo estuviera como respondiendo. ¿Qué le responde? Le está diciendo que así es. Que así lo van a hacer. Como él lo pida. Entiendo. En ese momento lo que hace es como apagar la vela. Sí. Y salir como de ese cuarto. Y lo cierra con seguro. Entendido. Vamos más adelante y miramos cómo afectó a Francesca. Esto que hizo esta persona. Ese acto de brujería. Y el híbrido. En ese año 1700 en España. Que en la actualidad la señora Olga. Uno. Dos. Y tres. Lo que quería su esposo es como alejar a Francesca de toda su familia. Francesca y su esposo ya están como viviendo en un lugar más alejado de la familia. Ya los padres de Francesca han fallecido. Francesca no pudo como asistir a como a esa. Como a la reunión que hizo como su familia en ese momento. Ya que su esposo no la dejó. Simplemente lo hacen en el momento que van a como a mirar a quien le quedaron como algunas cosas o algunas pertenencias que hayan dejado como los padres de Francesca. Ella le dice que no. Le está como diciendo que no. Que ella no va a ir como a reclamar nada. Nada de eso es de ella. Ella hace mucho tiempo no vivía con ellos. Él le está insistiendo de que sí. La está como cogiendo el brazo. Muy fuerte. Francesca tiene como todo su brazo lleno como de hematomas en todo su cuerpo. Pero especialmente como la parte del brazo. Ella le dice que no. Que no lo va a hacer. No va a reclamar como nada. Le dice que porque en ese momento sí quiere como ir. Y en el momento que ella más necesitaba ir no la dejó. Él le está diciendo que simplemente no lo vio como bien. Irá como a ese lugar. Él le está como confesando que él como él escucha realmente todo. Le está diciendo que con nombres. Como con nombres de todos los familiares. Le está diciendo a Francesca de que todos hablaban como mal de él. Y por ese motivo él no era como bienvenido a ese lugar. Y mucho menos usted le dice. Francesca le dice que no. Que ella no va a ir. Francesca está corriendo. Y coge como a uno de sus hijos. Los está como metiendo a uno de los cuartos. Y ella se encierra en ese cuarto. Este hombre le está tocando muy fuerte como el cuarto. Le está diciendo que ahora como la puerta. Le está diciendo que no se atreva como a hacer esto. Él le está golpeando muy fuerte. Y es como si por un momento u otro la puerta dejara como de golpear. Ella está abrazando a sus hijos. Y es como si por un momento u otro la puerta dejara como de golpear. Es como si en un momento u otro este hombre apareciera acá. Dentro. Del cuarto. Se desplazó. Sin abrir la puerta. Sin abrir la puerta. Llegó. Y entró. Así es. Pregúntale a la luz. Pregúntale a la luz por favor. ¿Qué habilidades tiene este señor? ¿Qué habilidades tiene este señor? Sin realizar pues ningún trabajo físico, biológico. Pregúntale a la luz que de qué se trata. ¿Qué habilidades tiene este señor? Dice la luz que esas habilidades simplemente las tiene como los reptiles. Y él es uno de ellos. O sea que él. O sea que él. Sí. No es que sea realmente. Una persona. Ah. No sé cómo. Voy a explicárselo. O sea que él. Entregó su cuerpo a las entidades. Y ya son las entidades. Los que manejan. Su cuerpo biológico. Por eso hace esta cantidad de cosas. Así es. Entendido. Muy bien. Continúa. ¿Qué más sucede cuando él entra al cuarto sin abrir la puerta? ¿Qué hizo? ¿Qué hice? ¿O qué hizo Francesca? Francesca se asusta mucho. Sus hijos empiezan a gritar muy fuerte. Ella se está tocando como mucho su pecho. Le está diciendo que se aleje como de ellos. Que ella no quiere que esté cerca. Este hombre le empieza como a gritar muy fuerte. Le está diciendo que él en esta casa puede hacer de todo. Francesca simplemente lo que hace es como seguirle. O sea, ella en su momento. O sea, es como si ella en su momento se asustara. Sí. Pero ya después como que es como si ella apartara como todo y le siguiera como el juego. ¿Se puede decir así? Él juego a él para ella poder salir de la casa con sus hijos. Este hombre le está diciendo que está bien. Que él ya no va a volver a hacer como nada. Que ella no quiera que hacer. Ella le dice que simplemente quiere como salir a dar una vuelta. Él le dice que está bien. Que simplemente va a entrar como al cuarto a hacer algo. Francesca coge como un poco de algunas cosas personales. Ella está saliendo como a correr de la casa. Ya sale. Francesca está buscando como ayuda de su familia. Francesca está llegando a la casa de uno de sus hermanos. Llega como muy asustada, como un poco agitada a la casa. Su hermano está muy preocupado. Le está diciendo que qué sucede, que qué sucedió en la casa. Ella le dice que nada. Que si ella tal vez lo quiere decir, nadie le va a creer lo que ella vio. Lo que realmente ella vio. No está loca. Su hermano le dice que no importa. Que lo que ella vaya a contar, él le va a creer todo. Porque sabe que es verdad. Francesca le está contando a él y a la esposa. Sobre lo que vio de su esposo. El hermano le está como diciendo que él nunca le gustó como... Nunca le llamó como la atención a él. Es como si desde el primer momento que lo hubiera conocido, nada hubiese como... O sea, no era como del agrado de él. Ella le dice que sí, que ahora sabe las verdaderas razones del por qué. La esposa de su hermano le empieza como a decir que tal vez tiene como la solución. Le dice que tal vez porque no aprende lo mismo que él sabe. Ella le dice que de qué se trata. La está llevando como a uno de los cuartos de ella. Le está mostrando como algunas cosas. Le dice que ella aprendió como diferentes cosas. O sea, la cuya esposa del hermano. Así es. Ah, entiendo. ¿Y qué hay en esa habitación? Hay como muchas cosas viejas, pero también hay como en una parte, hay como un pequeño altar, ¿sí? Sí. Pero esta vez es como un altar hecho como en huesos, ¿sí me hago entender? Entendí. De animales. Correcto. Como las repisitas, se puede como decir. ¿Y qué figuras hay colocadas encima de las repisas? Hay como diferentes santos. Y también hay como, sí, santos. En realidad todos tienen como alas. Esas son como algunas estatuas que tiene. Entendido. Como ángeles, cosas de esas. Así es. A lo que las personas llaman ángeles. Muy bien. Ella le está diciendo que con eso, ¿qué se puede hacer? Realmente no se puede hacer nada. Deje su cuñada le está expresando. Que ve como una habilidad en ella. Que puede ser como buena. La puede utilizar como para esto, le dice. Ella le dice que está bien. Simplemente ella quiere como cuidarse. De su esposo. Ella le dice que le va a enseñar todo. Incluso. Puede salir como más. Más como ágil que él. Ella le dice que simplemente para ella cuidarse. Realmente haría como todo lo posible por aprender. Le dice que simplemente regrese. Que esté regresando acá. Para ella como. Ayudarle. Le está dando como. Es como una bolsita. A Francesca le están dando una bolsita. Dentro de esa bolsita. Ella le dice que no la abra. Simplemente que la mantenga como en su mano. Todo el tiempo. Ella le dice que para qué es eso. Le dice que no. Que todavía no le va a decir las razones. Pero que simplemente. Permanezca con ella. Nunca dejar como que. Se aleje la bolsita de ella. Le dice que si solamente a ellos. A ella. O la puede tener alguien más. Su cuñada le insiste que simplemente la puede tener ella. La luz me está adelantando el tiempo. Francesca dura como un poco. Tiempo. Sin ir como a la casa de su cuñada. No ha encontrado como la manera de salir nuevamente. De la casa. Francesca tiene como la. Permanece como con esa bolita. Es como una bolita. Ella permanece con ella. Como una bolsa. Sí. Es una bolsita. ¿De qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Hay como tierra. Hay tierra adentro. Pero dentro de esa tierra. Es como si hubiese algo como combinado. En la tierra. Sí. Podrían ser huesos. Cosas de muerto. Así es. Ah, entiendo. Entonces. ¿Cómo? ¿Cómo le puede ayudar eso a ella? Combatiendo el mal con el mal. Desde el momento que ella tiene esa bolsita. Hay dos desencarnados con ella. Y sus hijos, por supuesto. Claro. Y entonces eso. Según la cuñada evita de que o es un signo de protección o evita que le hagan mal. Es así. Sí, que su esposo pueda hacerle como algo a ella y a sus hijos. Claro. Ya que la cuñada tal vez, pues en su cosa, pues como es igual a él, se haya enterado realmente de lo que es él. Claro. Un brujo y que está tratando de afectarlos, pero ella también con brujería se vuelve un problema más grande. Vamos más adelante en el tiempo, en el momento de la muerte de Francesca. Uno, dos y tres. Sí. Francesca ha aprendido como muchas cosas realmente, pues de lo mismo que a lo que se dedica su esposo. Pero pues según su cuñada, realmente pues esto lo aprendió Francesca para combatir, pues eso. O sea, de que eso lo que ella hace es bueno para combatir el mal. Pues eso es lo que su cuñada le hizo creer. Exactamente, es una creencia que tienen ellos, pero pues sabemos que es ilógico. Continúa, ¿qué más sucede? El esposo de Francesca se ha enterado como de todo lo que está haciendo ella. En ese momento Francesca le está negando todo lo que realmente sabe. Ella le está diciendo que no sabe nada. Simplemente ha estado como investigando cosas, quiere como aprender algo más, dedicarse como a algo, a cuidarse ella y a sus hijos. Este hombre le está como, ella está parada, este hombre le está empezando como a caminar en círculo y a su vez es como si se le, le oliera, no sé, le oliera como cada vez que le da como una vuelta es como si se le acercara y la oliera. O sea, en ese momento Francesca le está pidiendo a sus hijos que se vayan para sus habitaciones. ¿Qué va a suceder? Este hombre le está como diciendo que no debería como de hacer cosas a sus espaldas, que esto puede como tener muchas consecuencias graves. Le está como diciendo, es como si realmente le hablara a él, pero por momentos no le hablara a él. Sino el demonio que está dentro de él. Así es, Francesca le está como diciendo que ya, que ya basta, que ella realmente ya conoce la verdadera, la verdad, la verdad de lo que es él, de lo que hace. Francesca le está diciendo como todo lo que ella ha como podido como investigar y de todo lo que le ha dicho como su cuñada de que realmente la muerte de sus padres no, no fue como lo que todos creían. Realmente el culpable eres tú, le está diciendo que toda su familia, se está refiriendo a la familia Francesca, se metió con él y realmente él tenía, él se tenía que defender de alguna manera. Francesca le está como entregando esta bolita, o sea, se la tira, sí, esa bolsita. Francesca la está como destapando y en ese momento ella le tira como todo lo que hay dentro de esa bolsita. Este hombre simplemente se tapa como su cara, es como si eso lo quemara. Él se empieza como, bueno, la palabra como a desesperar, él se está tocando como mucho su cara. Este hombre le está gritando que era eso. Este hombre toma como impulso y lo que hace es como cogerla en la parte de su cuello. Francesca le está diciendo que ella ya hizo como todo lo posible para cuidar a sus hijos, que era realmente lo único que le importaba. Este hombre le está diciendo que va a sufrir como las consecuencias de todo, así como lo hizo, lo hicieron tus padres. Entonces, en ese momento este hombre la está ahorcando hasta finalmente Francesca fallece. Ya que admite que también asesinó a los papás. Así es, antes de que ya dejara como ya de respirar. ¿Quién llegó por Francesca? El reptil de 212, es otro reptil que ella tenía. Es un reptil de 212. Cuando ella le tira a la cara esa bolsa con tierra, pregúntale a la luz por qué tuvo un efecto en él. ¿Qué sucedió ahí? Dice Sion de Alfa que realmente no tenía como esos componentes que le había dicho como a Francesca, sino que tenía como otros componentes. O sea, el mal, combatiendo al mal, con mal. O sea, tenía más allá de simplemente una tierra. Ya que la cuñada de Francesca realmente sabía que no era él, sino algo más fuerte. No he entendido. Y así lo planeó, así ella lo planeó, para que se lo rociara en la cara, para que eso le empezara a quemar. O sea, no es que lo quemara, sino que esa reacción era como él, como intentando coger como ya su cuerpo, para liberarlo. O sea, no es que la cuñada de Francesca está en la actualidad, al lado de Olga. ¿Qué nos dice la luz? Así es, está cerca. Me entiendo. Muy bien. Entendimos el pasado de la señora Olga. Volvemos a línea de tiempo actual al lado de ella, por favor. Uno, dos y tres. Sí. Acá estoy. ¿Qué ves en Olga, por favor? Tiene implantes, tiene implantes en la parte de su cabeza, hacia la parte de su cuello, finaliza ahí. Y vuelve y comienza hacia la parte como de sus piernas, bueno, como de la parte de sus caderas, cintura, hasta bajar como la parte de sus rodillas. Y como la parte como toda de sus pechos, a cubrir como la parte sexual. Lo entiendo. Llega ahí su hija de 30 años, por favor. Acá está. ¿Qué ves en ella? Tiene implantes en todo su cuerpo. ¿Con quién llegó? Con un reptil. ¿Cuánto mide? Dos dieciséis. Dos dieciséis. Llega el yerno de Olga, esposo de la hija. Acá está, tiene implantes también y llegó con otro reptil. ¿Cuánto mide? Dos diez. Dos diez. Llegan sus tres nietos de trece años, de cinco años y tres meses, por favor. Acá están. ¿Qué ves en ellos? Tienen implantes y con ellos hay desencarnados. ¿Desencarnados? ¿Cuántos hay? Hay dos y también son como niños. Tienen por ahí unos cinco años. Ah, entiendo. Yo, desencarnados. Y son niños. ¿Qué más ves en la casa? Hay mucha energía negativa. Aparte de esos desencarnados que están con los niños. Porque realmente permanecen con ellos. Hay otros dos. Estos sí son adultos. Y son como, es un hombre y una mujer. De la misma edad. Entendido. ¿Sólo hay dos reptiles o hay más entidades en la casa? Ah, pues el que tiene ella, que fue neutralizado. ¿El que tiene Olga? Sí. ¿Qué es? Es un reptil también y este tiene dos diecinueve. Es como el más alto. El más alto de todos. O sea, que este es el jefe. De la casa. Muy bien, pregúntale a los dos desencarnados adultos. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Qué te contestan? Dice que siempre han permanecido a este lugar. O sea, siempre han estado ahí. Se les trae la información a este reptil de dos diecinueve de su cabeza. ¿Cómo lo hace la luz? La luz se trae la información de su cabeza. Listo. Muy bien, con esa información, pregúntale cuántos implantes le tienen a Olga en su cuerpo. ¿Qué cantidad? Mil doscientos. Mil doscientos. Impresionante. ¿Cuántas adducciones le han producido en esta línea de tiempo actual o parálisis de sueño? Trescientos diez. Trescientos diez. ¿Cuántas vidas humanas llevan al lado de ella? Cincuenta. Cincuenta vidas humanas. ¿Cuántas copias han extraído de la señora Olga? Ocho. Ocho copias. ¿Dónde se encuentran esas copias? Las tienen trabajando en trabajos esotéricos. Ya. ¿Quién las tiene? Es una mujer. ¿Una mujer? Sí, una señora, pues. Una señora. Pregúntale a la luz si esa señora le realizó trabajos de brujería a Olga. Me supongo que sí, porque les trajo ocho copias. ¿Qué dice la luz? O sea, ella no. Simplemente que al extraer las copias, las entidades son quienes o deciden dónde colocarlas. Pregúntale a la luz si los desencarnados que están ahí es producto de un trabajo de brujería que le realizaron a Olga, por favor. Dice la luz que a ella sí le realizaron uno, pero eso fue hace mucho tiempo. Es uno de los desencarnados, no son los dos. Entendido. Uno es. El otro. Sí. Llegó un tiempo después de eso. Entendido. Sí llegó como con otra persona y se quedó ahí. Entendido. Entonces uno de ellos es producto del trabajo de brujería. Ya. Pregúntale a la luz si utilizaron alguna técnica que podamos ir a solucionar. O sea, ¿qué nos dice la luz? ¿Cómo hicieron el trabajo de brujería? O sea, no utilizaron ningún elemento. Físico. Es físico, sino que todo fue como por medio de un tabaco. Entendido. ¿Y quién fumó el tabaco? ¿Es alguien cercana o cercano a la señora Olga? Estuvo en su tiempo cercano a ella. Ah, entiendo. Estuvo en su tiempo. Muy bien. ¿Cuántos portales ves en la casa? ¿Qué cantidad? Seis. Seis. Seis portales. ¿Qué clase de tecnología tiene esa casa donde vive Olga? Bueno, es que tiene como varios. Pues es como si fueran unos como dispositivos. Sí. Como no tan gruesos. Simplemente hay unos como gruesos. Otros delgados. Y están como en todas las paredes. Sí. Ah. O sea, que las paredes están llenas de estos elementos tecnológicos. Así es. Ya. Pregúntale a la luz con la información que se les trajo al jefe de la casa. El reptil. ¿Para qué sirve eso? Dice que para tener control sobre ellos. Entiendo. Muy bien. Pregúntale a la luz cuando la señora Olga realiza trabajos. Con el péndulo hebreo. Queriendo ayudar a las personas. ¿Qué sucede en ese momento? Con tanta tecnología. Con desencarnados. Con reptiles. Bajas vibraciones. Energías endoplasmáticas. Implantes. Todo lo que puedan tener ahí en la casa. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice la luz? ¿Qué nos dice la luz? Eh, dice, dice la luz. Que realmente no es. O sea, ella puede estar como haciendo eso para ayudar a las personas. Pero realmente no las está ayudando. Eh, dice Sion de Alfa que la que se está afectando es ella. Eh, ni siquiera son las personas que llegan como a hacer eso. Pues, a pedir como la ayuda. Es como si esa persona que llegara como a hacer eso. Es como si estas entidades aprovecharan como ese momento. Es como si, bueno, eso todo lo que llega con esa persona se quedara ahí. Ah, entiendo. Entonces, voy a explicarlo, voy a explicarlo mejor. El paciente llega a pedir ayuda de la señora Olga. Llega con energía endoplasmática, llega con dificultades, con larvas astrales. Todo eso se queda ahí en la casa. Así es. Por eso dice que, o sea, ella queriendo ayudar a las personas, no lo está haciendo. O esas personas pueden sentir alguna mejoría. Pero es porque, o sea, todo lo que traía esa persona, pues ahí se quedó con ella. Claro. Y lo que está haciendo. Estamos viendo todo eso. O sea, no es que, o sea, que porque tantas dificultades, es por eso. Porque tal vez las dificultades que tenía esa persona, ya las va a tener ella. Y así. Entendido. ¿Qué le pasa al paciente cuando se va de la casa? Se va sin energía endoplasmática. Se puede ir un poco mejorado. ¿Qué le sucede? ¿Qué dice la luz? Bueno, después de que el paciente se va, bueno, puede sentir una mejoría, sí. Pero no es que sienta mejoría. Es porque le han como implantado más. O sea, ¿sí entiendes? Pues el paciente se va, le remueven los implantes. Tal vez se los neutralizan, pero en la casa los apretan y comienzan a vivir experiencias diferentes. ¿Cómo qué? Como que resulta otra dificultad, otro problema, otras dolencias. Y ahí comienza ya las entidades a comenzar otro proceso en esa persona. Así es, es que realmente pues eso se utiliza simplemente para hacer una limpieza. No sé, ¿qué? Sí. Retirar, no sé. Molestias, enfermedades. Energía, no sé, energía, porque hay personas que mantienen una energía muy pesada. Y para eso hacen eso. Pero realmente ella se está como absorbiendo todo. Pero eso lo hacen las entidades para que ella también sufra. O sea, es una manera como de que ella también crea que está ayudando, pero así no. No, porque todo se lo está como absorbiendo ella. Muy bien, gracias a la luz por la ayuda, por sus guías. Pregúntale el nombre de la jerarquía, por favor. Es Anserkin. ¿Nombre del planeta? Kincel. Se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Anserkin. ¿Qué es? Es un dragón. Tiene cabezas. Es de color amarillo con naranja. Tiene hadas, tiene cola y tiene 16 planetas. ¿Qué parte de la cuarta dimensión se encuentra? Media. Media. ¿Cuántos sistemas tiene este draco? Dos. Dos sistemas planetarios. ¿Qué tipo de defensa tiene este draconiano? Naves y entidades. Ya. Muy bien, se abrió un portal. Descienden todos los humanos luz necesarios para esta misión. Me dices cómo llegan, cómo son verificados, por favor. Se abre un portal y descienden. A miñol en Gandaler, sendolf, los humanos luz que nos acompañan, los verifican. Todos verificados. Gracias por estar con nosotros. Vamos a verificar esos seis portales que hay en la casa. ¿Hacia dónde van, por favor? La luz los está verificando y van hacia planetas. Muy bien, se crean los portales para ir a los 16 planetas. Esos dos sistemas planetarios, por favor. ¿Cómo lo hace la luz? Los hermanos luz y llaman luminiscencia y crean los diferentes portales para llegar a todos los planetas y sistemas listos. Muy bien, excelente. Gracias a la luz por la ayuda. Tenemos cuatro desencarnados en la casa. Dile a la luz que nos ayude para que ellos comiencen a buscar su evolución. No pueden continuar ahí. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? La luz se los lleva. Excelente, muy bien. Gracias a la luz por la ayuda. Muy bien, nos llevamos todas estas entidades que hay en la casa. Comienza el proceso, me lo escribes, por favor. Ponen las entidades frente a mí y entramos. Apenas entramos, colocan al draco en una burbuja, le están colocando aros electromagnéticos en todo su cuerpo, en todas sus cabezas, hasta ser neutralizado por completo. También neutralizan todas las naves y entidades que hay en este y en los demás planetas. Listo, todo quedó neutralizado. También en los demás planetas hicieron lo mismo. Excelente, muy bien. Gracias a la luz por su maravillosa ayuda. Por favor, se les trae la información a este draconiano de sus cabezas. ¿Cómo lo hace la luz? Los humanos los extraen la información de sus cabezas. Listo. Con esa información, pregúntale a la luz si hay algo que debamos saber de la señora Olga que todavía no nos hemos dado cuenta. ¿Qué nos dice la luz? No, dice la luz que ya todo se sabe. Excelente, muy bien. Con esa información vamos, rescatamos humanos, luz y aspectos físicos. Me dice dónde se encuentran en ese planeta, por favor, y cómo lo rescatan. Los humanos los abren las compuertas y los liberan. A medida que los están liberando, les van haciendo limpieza de los aspectos físicos para hacer función con sus humanos. Listo, todos quedaron liberados. Y ellos se encontraban como en la, como en el mismo lugar donde está, en donde estaba el draco. Como ahí, en el lugar, pero abajo. En la parte subterránea. Muy bien, gracias a la luz por su, por su apoyo, su ayuda. Por favor, de las cabezas de este draco se activa el llamado de todas las bestias y las naves. Y en cuanto llegan ahí, son eliminadas. Y se eliminan también las de los 16 planetas. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Empieza a activar el llamado y empiezan a llegar. A medida que van llegando, van siendo eliminados junto con sus naves. Todos fueron eliminados, también los de los demás planetas. Excelente, muy bien. Ahora sacamos el draco de ese planeta. ¿Cómo lo hace la luz? En la burbuja que se encuentra, la luz lo saca del planeta. Muy bien. Se eliminan los 16 planetas, esos dos sistemas planetarios. ¿Cómo lo hace la luz? ¿Cómo hace el proceso, por favor? Los humanos los inyectan la hominiscencia a cada uno de los planetas. A medida que inyectan la hominiscencia, estos van disminuyendo su tamaño hasta ser eliminados por completo. Todos quedaron eliminados, los dos sistemas y los planetas. Los humanos los vuelven acá. Muy bien. Ahora tenemos ahí al draconiano. Anserkin. Draco. Se elimina de toda la línea de tiempo como si nunca hubiera existido. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Los humanos los abren sus palmas y sacan las diferentes copias de líneas del tiempo. A medida que las van sacando, se van siendo eliminadas. Lo hacen de forma vertical y horizontalmente hasta llegar a él y ser eliminado por completo. Sale una ráfaga lumínica que se escanea a todo el lugar y vuelve a ellos. Gracias a la luz por su inmensa ayuda que nos proporciona. Llega ahí, por favor, la señora Olga. Aquí está. Se hace el llamado del humano luce, verifica. Verificado. Pregúntale su nombre, por favor. Llega ahí, por favor, su hija, yerno y sus nietos. Aquí están. Aquí están todos. Se hace el llamado de los humanos luce, verifica. Verificados todos. Excelente. Pídele el favor a ellos. Dejamos a Olga para el médico y dile a los humanos los de ellos que si nos ayudan a retirar implantes, recuperar copias, subir vibración. ¿Cómo lo hacen, por favor? Los humanos luce de cada uno. Les está empezando a retirar los implantes de sus cuerpos. Les hacen una limpieza y por último les aumentan la vibración a cada uno. Listo. Muy bien, excelente. Gracias a la luz por su maravillosa ayuda. Muy bien. Pregúntale a la luz si en este rescate pudimos encontrar al tío que murió hace cuatro años, el tío de Olga. Así es. Así estaba. Sí. Ah, excelente. Muy bien. Lo tenía el draconiano ahí en ese planeta. Así es. Ahí lo tenía. Pregúntale a la luz en qué. En qué condiciones se encontraba el tío ahí en ese planeta. Mal. Sí. O sea, no hay condiciones buenas. Claro. Extrayéndoles, extrayéndole energía endoplasmática con el sufrimiento. Así es. Entiendo. Muy bien. Pregúntale que si quiere darle algunas palabras a Olga antes de irse. Simplemente está diciendo que ya va a estar mejor. Excelente. Muy bien. Se acerca Olga. Se acerca Olga y se despide de ella, por favor. Le está dando un abrazo. Listo. Muy bien. ¿A qué dimensión se dirige, por favor? A la 19. 19. Excelente. Muy bien. Se quedan con nosotros los humanos los necesarios para ayudar a la señora Olga. El resto asciende. Les agradeces, junto con su tío, por la ayuda. Se retiran. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. Me dices cómo llega. ¿Cómo es verificado? Por favor. Se abre un portal y desciende. A miño leen en la alerción de Alfa y los humanos los que se quedaron lo verifican. Gracias al médico por estar con nosotros. Se le transfiere la información de la señora Olga. Le dices que tiene tinnitus. Sonidos intensos en sus oídos. Tuvo una experiencia con la muerte en el 2014. Sufrió parálisis. Le colocaron un filtro para su sangre. Tiene problemas de hígado, prediabética, movimientos en la parte sexual. En los senos también tiene puntos rojos. Algo se mueve por toda su piel. Los ojos también con dificultades. Ve cosas extrañas. Parálisis de sueño. Ha sufrido posesiones. Rodeada de brujería. También experiencias oscuras. Depresión, ansiedad. Dificultades en todos los ámbitos. Todo esto lo que desata completamente las bajas vibraciones. Y también para recuperar ocho copias de ella. ¿Qué nos dice el médico, por favor? Se abre la puerta dimensional. Entramos en su mano a luz y se cierra. El médico lo está colocando en una burbuja. Y le está empezando a retirar los implantes de todo su cuerpo. Está comenzando desde la cabeza. Bajando por la parte de los hombros. Pecho. Y espalda. Portadas hasta llegar a la cadera. Y hasta bajar a las rodillas. Y la plantada de los pies. Nuevamente, el médico está haciendo un escaneo a su cuerpo. Y está empezando a retirar los implantes. Que tiene en la parte interna de todo su cuerpo. Y nuevamente empieza como a hacer esto. Empieza como en la plantada de los pies. Y retira como algunos implantes que tiene en su parte sexual. Como en la parte como de su intestino. También tiene. El médico los está retirando en la parte como de su corazón. Y pulmones también está retirando. Hasta subir a la parte de su cerebro. Y retira algunos. Los implantes. En esa zona nuevamente. El médico emana luminiscencia. Le comienza a hacer. Una limpieza superficial a su cuerpo. Comienza desde la cabeza. Hasta bajar nuevamente a la plantada de los pies. Esta vez nuevamente el médico emana luminiscencia. Y eso se entra por toda la corteza cerebral. Y le comienza a hacer una limpieza. A su órgano principal. De todo su cuerpo. La luz comienza a hacerle una limpieza. Desde la parte interna de este órgano. Hacia la parte externa. Su cerebro queda completamente iluminado. Y la luz queda atuando de forma circular. Haciéndole una reparación. Y por último. Una repotencialización a todo su cerebro. El médico le comienza a hacer una limpieza. A la parte de sus ojos. Él le está como retirando algo. Hacia la parte de sus ojos. Él está emanando mal luminiscencia. Directamente hacia la parte de sus ojos. De sus ojos. Y le comienza a hacer una limpieza. Hacia la parte superficial de ambos ojos. Nuevamente el médico está haciendo un escaneo. Hacia la parte como de su cabeza. Y la luz comienza a atuar. Hacia la parte como de todo su canal auditivo. Esto lo hacen ambos oídos. Y le comienza a hacer una limpieza superfície. Como hacia la parte como de todo el canal auditivo. Finalizando hacia la parte como del tímpano. De cada oído. Nuevamente hace como la luz. Nuevamente como sale hacia la parte de sus oídos. Haciéndole como esta limpieza. Como desde la parte de afuera. Hacia adentro. Y desde adentro hacia la parte de afuera. Hacia la parte de sus órganos principales. El médico le comienza a hacer una limpieza. Hacia los órganos principales. Que es corazón, pulmones, hígado, riñones. Le comienza a hacer una limpieza. La luz empieza a atuar de forma circular en cada uno de ellos. Hacia la parte interna. Y finaliza hacia la parte externa de cada órgano. Y hacia la parte como de su estómago. Lo mismo. Al médico le comienza a hacer una limpieza. Todo el sistema respiratorio. Y finaliza haciéndole una limpieza. Todo el sistema digestivo. Nuevamente el médico hace un escanado. Hacia la parte sexual. Hacia la parte reproductora. Y le está emanando la humanicencia. Y le comienza a hacer una limpieza hacia este órgano. Comienza desde la parte interna de este órgano. Le hace una limpieza en general. Y una reparación. Y finaliza hacia la parte externa de todo su órgano. El médico está emanando la humanicencia. Desde la planta de los pies. Hasta cubrir completamente su cuerpo. Pasa llegar a la cabeza. Y al cuerpo queda completamente iluminado. El médico por último. Le hace una limpieza a todo el sistema circulatorio. Empieza la luz a eliminar como cualquier partícula que haya dentro de su sangre. Y todo su sistema circulatorio queda completamente iluminado. Le comienza a hacer una limpieza a todo el sistema muscular. Y el sistema óseo. Del sistema nervioso. Y el sistema límbico que estos conectan con su cerebro. La luz cambia está todo de forma circular. Desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y desde la planta de los pies hasta la cabeza. Este movimiento se hace repetidas veces. Nuevamente le está haciendo un escanar a todo su cuerpo. Y nuevamente emana la humanicencia. Hacia la parte de su cabeza. Pero establece como una limpieza superficial a todo su cuerpo. Y una repotencialización a todo su cuerpo. El médico emana la humanicencia hacia la parte de su cabeza. Y le comienza a hacer una limpieza de sí. Que es una limpieza de sus neuronas. En la burbuja que se encuentra. Esta se acopla a su cuerpo. Con la limpieza fueron recuperadas las copias. Y fueron encendidas todas las glándulas interdimensionales. El médico por último. Le emana la humanicencia hacia la parte de su cabeza. Pecho. Hacia la parte sexual. Y hacia la parte de sus piernas. Se abre la parte emocional y salimos. Muy bien. Gracias a la luz por su maravillosa ayuda. Pregúntale al médico si tiene alguna recomendación. Para la señora Olga, por favor. Le dice que es muy importante que de ahora en adelante. Tomar mucha agua. Para que su cuerpo mantenga totalmente hidratado. Y empezar como a consumir más como aperturas, ensaladas. Listo. Muy bien. Muchas gracias al médico por su ayuda. Muy bien. Vamos a la casa de la señora Olga. Los humanos los que nos asisten, por favor, cierran portales. Eliminan la tecnología que han colocado las entidades en la casa. Eliminan la energía endoplasmática. Eliminan la energía endoplasmática. Suben la vibración. Repotencializan la burbuja que se ha colocado en la casa de ellos. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Los humanos los inyectan luminiscencia. Eliminan toda la tecnología que hay en la casa. Eliminan toda la energía negativa. Cierran portales. Suben vibración. Repotencializan burbuja. Crean segunda y tercera capa y suben la vibración. Listo. Excelente. Muy bien. Tenemos ahí a Olis. Dimensión veintiuno. Humano luz de la señora Olga. Pregúntale, por favor, que si tiene un mensaje para ella. en este momento que comienza una nueva vida y experiencia precisamente con la luz que ahora donde necesita esa información lumínica para ella poder alcanzar lo que todos deseamos salir de este sistema holográfico que nos dice la luz por favor el humano luz de Olga le dice que ya de ahora en adelante todo va a estar mejor ya no hay de qué preocuparse ya ahora va a sentir como toda la tranquilidad y la paz que necesita de ahora en adelante hay que empezar a dejar todo atrás, olvidar su pasado, no empezar a recortar estar en el aquí y en el ahora, tampoco pensar en el futuro no centrarse más allá dice que hay que perdonar, hay que sacar todo el rencor que tiene dentro empezar a perdonar a todos los que están a su alrededor empezar a cambiar ese odio por amor y asimismo perdonarse dice que entiende por todo lo que ha pasado, por todo el sufrimiento por todas las dificultades pero dice que eso ya está en el pasado y que sabe que de ahora en adelante va a poder avanzar mucho va a poder conseguir todo lo que tanto ha anhelado poco a poco a poco todo se va a ir organizando todo se va a ir mejorando solo es tener un poco de paciencia y dejar que todo fluya todo es de tiempo la luz ha terminado su mensaje gracias al humano luz por su guía, su dirección que sabemos que le va a ayudar mucho a Olga en este comienzo con esa experiencia con la luz que va a ser maravilloso y ha sido maravilloso para todos nosotros que hemos tenido esa experiencia los humanos luz que nos asisten por favor crean una burbuja donde contengan a Olga y el humano luz ¿cómo lo hacen por favor? los humanos luz que nos asisten le crean la primera, segunda y tercera capa y suben la vibración muy bien ¿por qué parte del cuerpo entró el humano luz a la señora Olga? en su pecho excelente, muy bien muy bien, señor de Alfa ¿alguna recomendación para esta familia? dice que así está bien gracias, señor de Alfa los humanos luz repotencializan a miñolén gandaler, burbujas, aspectos físicos por favor, ¿cómo lo hacen? los humanos luz repotencializan a miñolén gandaler, burbujas y aspectos físicos listo muy bien, excelente gracias por estar con nosotros ayudarnos se retiran muy bien ¿listos para volver? sí volvemos Angie, bienvenida excelente trabajo muy bien señora Olga puedes abrir tu micrófono muy bien cuéntanos señora Olga tu experiencia con esta terapia de hipnosis no estoy así como impresionada porque sí sí todo lo que estaban hablando concordaba con todo lo que yo ya había pensado creído sentido con ciertas personas y todo eso es cierto y las actitudes de las personas todo 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 sí y ese ese muerto que entró aquí ese bueno el segundo yo creo este es que yo hablé con un espíritu de una persona se le la poseyó y hablé con él y tenía una semana no pues ya dos semanas este oliendo a tabaco o sea que estaban diciendo aquí en mi casa yo no hallaba cómo correrlo y decía y cerraba mis ojos y decía váyanse no sé quién seas pero vete no estés aquí y ya me ardía aquí me dolía mi nariz de lo la aroma y fue fuertísimo no o sea sí percibía muchas cosas y sí las paredes me las tocaban este como que puxaban y había mucho movimiento sí pues sí o sea yo sentía la corriente como corriente eléctrica algo pero me pegaba en mi cabeza sí y la otra cosa estaba me veía en el espejo y estaba como yo sobrepuesta o sea en vez de cuando mira dos personas uno a veces no yo los miraba así para enfrente como que yo y yo algo así como que no me dejaba mirarme a mí no pasó muchas cosas impresionante ya sabemos que es pasado pero todo lo que ustedes dijeron me concluyó con el manipulador o sea todo 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 impresionante cuando el cuando el médico te realizó retirar implantes y repotencializar sentiste algo en tu cuerpo ahorita me siento liviana y sentí movimiento en el intestino el intestino y tuve dos como diverticulitis el intestino lo traía caído o sea todo mi cuerpo ya estaba teniendo problemas o sea y si pasé por coagulación todo en el los pulmones de las piernas para abajo estaba toda coagulada del 2011 pues este y ahorita pues ya se me quedó ya está diagnosticado eso del que tengo que tomar pastillas de para adelgazar la sangre porque mi sangre se coagula sentiste alguna mejoría en este momento me siento me siento como me siento muy bien me siento me siento livianita y luego le iba a decir para si sirve de información esto que cuando dejé de comer carne empecé a agarrar el sabor real de la comida que les venden empezó a salir ya empecé a agarrar el sabor real de las cosas o sea ya no me sabían ricas algo tenían que ya no ya no lo quería yo consumir pero no vas con dejar la carne que bueno señora Olga a partir de hoy vamos a realizar algunos cambios te voy a enviar alguna información para que comiences a leer comiences a entender qué hacer después de una terapia vamos a estar pendientes de tu proceso y señora Olga una pregunta publicamos esta información sí pero sin la imagen o sea claro muy bien muchas gracias sí no muchísimas gracias a todo el equipo y a todos bueno ya saben verdad muchísimas gracias a Angie a todos a todos a la luz a todo porque me quitaron un peso encima muy grande me siento así muy livianita me siento bien todo eso que tenía aquí que tenía así que sentía feo me hizo todo ya excelente muchísimas gracias muy buen trabajo qué bárbaros o sea como siempre muy bien